Saludo, en nombre de nuestro ministro Victorito Bisonó, comprometido siempre con las buenas prácticas del comercio y comprometido con nuestro país, y a todos ustedes que nos siguen a través de las plataformas virtuales del Ministerio de Industria, Comercio y Bipime, es un honor ser parte de este conversatorio de Economía Digital entre nuestro viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, y nuestro amigo ingeniero Mite Nicio, vicepresidente de la Cámara TIC. Desde el viceministerio de Comercio Interno, se trabaja en el fortalecimiento de las prácticas implementadas desde el gobierno central del presidente Luis Aminader, asegurando el cumplimiento de las políticas y normas establecidas para comercializar productos a nivel nacional y garantizar la actividad comercial que se desarrolle de forma formal. Es un esquema de libre comercio y lear competencia. Esta actividad busca motivar los negocios y comercios a que sigan montados en el tren de la era digital, ya que el país ha logrado un desarrollo importante en el uso de recursos de Internet con tecnología 5G, que se ha ido desarrollando muy bien en nuestro país. En esta parte, el uso de recursos tecnológicos estamos sobrepasando a muchos países de Latinoamérica. El crecimiento de nuestro país en los pagos digitales sobrepasa el 50% este año 2022 al año pasado y supera en más de 82 millones de transacciones en pagos digitales por un valor de 185 mil millones de pesos, según fuente del Banco Central, equivalente al 95.6 de todas las transacciones de instrumentos de pago. La parte que nos compete de los servicios como institución pública y el avance de nuestro servicio y el gobierno siguen trabajando en proyectos como burocracia cero para dinamizar los labores digitales en la eliminación de todo trámite burocrático que nos entorpeca el comercio digital. Estamos siempre aprestos a servirle desde el Viceministerio de Industria y Comercio, de Comercio Interno, en este conversatorio que sea de interés para todos ustedes. Nosotros queremos realmente que nos den, Mite y nuestro Viceministro Ramón Pérez Fermín, de interés, que nos expliquen qué entendemos por economía digital. Bueno, voy a iniciar y gracias por la invitación. Como siempre, Claudio, atento a todo lo que uno hace, ¿verdad?, para transmitirlo al público. Nosotros entendemos que la economía digital es el uso de las tecnologías de información y comunicación, que comúnmente es conocido como la informática y las telecomunicaciones, ¿verdad?, en los procesos de creación de bienes y servicios. Y posteriormente también la comercialización de esos bienes y servicios. O sea, que se implementen tecnologías desde la producción hasta la comercialización del producto o servicio. Eso es lo que yo entiendo que mueve la economía digital. A mí me genera muchísimo placer, muchísima alegría compartir, Mite, ingeniero y querido Claudio, estas dinámicas me generan muchísima alegría porque no necesariamente encontramos tan frecuentemente espacios para conversar de manera informal sin sobrecomplejizar, sin sobre-tecnificar estos temas. Definitivamente el mundo tiene un cambio de paradigma y el consumo, el comercio, no es la excepción. Los nativos digitales tienen, desde su nacimiento, valga la redundancia, como modo ordinario el mundo cibernético, el espacio cibernético, ese es su modus operandi ordinario, ese es su modus operandi ordinario, el que conocen. Y como tenemos una población joven en el mundo, eso ha empujado a que los que no necesariamente nacimos en la era del espacio cibernético generalizado, tengamos que adaptarnos. Yo pienso que la tecnología ha ido mucho más rápido que nuestras conductas ordinarias. Y qué bueno que estos espacios, usted decía, podemos generarlos para hacer de una conversación franca, callana, entendible para los ciudadanos de a pie, entendible para atamar el más humilde de los ciudadanos. Porque hay que primero contextualizar y entender de qué es lo que estamos hablando. Claudio hacía referencia a algo importante. Señores, tenemos un crecimiento en las operaciones de consumo digital del 50% en 24 meses. Definitivamente tiene un crecimiento vertiginoso y eso tenemos que primero aquilatarnos para cascadear desde el gobierno, desde el Estado, políticas públicas tendentes a consolidar eso. Pero también tenemos que empezar a tutelar y a normatizar los derechos de los ciudadanos, de los usuarios en el espacio cibernético, en el espacio digital. Porque, como todos sabemos, de repente la actividad comercial crece más rápido que las normas que enmarcan esta actividad. Y por eso, rescato por tercera vez la importancia singular que tiene que conversemos de manera diáfana, transparente, pero sobre todo sencilla. República Dominicana tiene unas características que tal vez lo diferencian de nuestros países contiguos, de nuestros países vecinos de la región. Somos un país que tiene una hiperconectividad. La penetración de la telefonía móvil en el país es muy superior a la mayoría de la región. Fuimos el segundo país con tecnología 5G en toda la región. Y eso hace que tengamos un crecimiento también más rápido que todos nuestros países circundantes. Lo que genera un reto también importante para que el Estado, los tomadores de decisiones y también el sector privado pueda ir a la par y que no se nos desborde todas estas actividades por un consumo que tiene que tener un crecimiento ordenado, porque de lo contrario crece sin forma y después entonces nos va a generar, si no hacemos lo que tenemos que hacer, nos va a generar grandes dificultades de poder moldearlo en la dirección adecuada. Sabemos que en la economía digital tenemos tres componentes. De esos tres componentes lo vamos a ir desarrollando uno a uno. La infraestructura de la economía digital. Me gustaría a Mite y después nuestro viceministro Ramón Pérez Fermín nos den cómo estamos nosotros en esa infraestructura de economía digital. Sí, amigos, lo que entendemos como la infraestructura que soporta la economía digital es básicamente son el hardware, que son las telecomunicaciones también, el software, o sea los programas informáticos y también el capital humano. Esa infraestructura se compone de esas tres partes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos, vamos a decir, con la conectividad que es parte de las telecomunicaciones? Nosotros estamos en una posición un poco, vamos a decir, especial, porque estamos en el medio de un archipiélago, estamos en el medio del Caribe, no estamos en el continente y por lo tanto necesitamos cables submarinos para conectarnos a Internet. De eso depende la conectividad de la República Dominicana y uno de los cables más importantes es el Americas 1, que tiene una capacidad de 100 gigabit por segundo y que conecta como cinco países ese cable de propiedad de Claro. Y el otro cable importante es el Arcos, que conecta casi toda Sudamérica, Centroamérica con Estados Unidos al final. Entonces, esa es la infraestructura principal de conectividad que tenemos, los cables submarinos. Luego tenemos la infraestructura móvil que hay, como ya lo mencionaste, aquí hay más de 10 millones de líneas móviles en República Dominicana. ¿10 millones? Sí, de 11 millones de habitantes, casi estamos llegando al 100% de, vamos a decir, de penetración. En telefonía móvil y fija, sí, tenemos 100% de presentación. Por pura cultura y curiosidad, esa penetración que yo hacía referencia, tengo razón en lo de que tal vez es un poquito más sólida que en nuestra región, que si comparamos con Cuba, con Jamaica, con Centroamérica. Con Centroamérica y el Caribe, que es nuestra región. Sí. Nosotros estamos mejor en la parte de que tenemos más teléfonos con factura que prepagados, que el resto de los países. Correcto. Eso es un indicativo también del poder de la economía, porque generalmente en los países de Centroamérica hay una penetración de prepagado de 85% y no 90%, mientras la República Dominicana es de 80% para abajo. O sea que tenemos mayor poder adquisitivo que nos permite tener más acceso a los servicios, a los servicios de telecomunicación. También estamos mucho mejor en la velocidad de acceso a Internet, en la línea móvil, ya que como sabemos, con el 5G se llega a velocidad de ahora mismo, teórica de un gigabit por segundo, pero en la práctica estamos teniendo velocidad de 500 megabit por segundo, lo cual es muy superior a lo que tienen la mayoría de los países de la región. Entonces, por eso podemos tener más servicios de comercio electrónico, más servicios de streaming, más servicios tal vez de plataformas tecnológicas. Correcto. Entonces, esto de la conectividad móvil más la conectividad a Internet hace que República Dominicana pueda ser un hub logístico, como se está planteando también. Correcto. Porque tenemos esas facilidades de tener una buena infraestructura para la economía digital. Yo creo que donde, que ustedes no me pueden apoyar ahí un poco en su opinión, lo que tal vez estamos un poco desprotegidos, al igual que todo el mundo, en lo de capital humano, tenemos esta escasez de desarrolladores, de programadores, de gente especializada en tecnología, al igual que el resto del mundo. Sí. Entonces, me gustaría oír su opinión al respecto. Por eso le decía previamente, ingeniero, que tal vez el hábito, la migración del intercambio de mercancías, de bienes, ordinario, el típico de toda la vida, a un modelo digitalizado, ha ido más rápido, tanto que las políticas públicas, como de las necesidades que enfrenta el sector privado para poder, como usted decía, desarrollar, para poder consolidar esas plataformas y eventualmente también poner en marcha proyectos que puedan tener en concepto. Yo estoy completamente de acuerdo que la explosión, consecuencia de la crisis sanitaria, de hace dos años, lo que hizo fue acelerar todo esto. Lo que hizo fue catalizar la dirección de la consolidación y de la expansión del modelo digital. Yo también quiero rescatar con ustedes y con quienes nos dan el favor de vernos otro elemento. Históricamente tenemos el modelo que todos conocemos, que es el B2C, que es negocio con cliente, con el customer, con una persona. Excepcionalmente hemos tenido también el modelo de cliente, perdón, de negocio a negocio, lo que llaman el B2B. Pero empezamos a ver cada vez más cómo en nuestra economía empezamos a conectar clientes con clientes. Lo que llaman el... B2B. Correcto. Y yo pienso que eso también nos genera y nos abre otro escenario de reto para consolidar ese segmento del negocio, ese segmento que no es un segmento tan conocido, tan típico, pero que es obligación del sector privado tutelarlo correctamente desde el punto de vista del desarrollo y también, como les decía, de los reguladores, de nosotros como tomadores de decisiones públicas, de poder encargar una dirección adecuada. Yo particularmente siento que el país ha salido también, como en muchísimos otros aspectos, delante en este segmento. Yo decía en mis palabras originales que esto es un cambio de paradigma y esto genera, como es lógico, muchísimas incertidumbres, muchísimas preocupaciones, pero no existe ninguna otra opción que no sea la de montarse en el tren, en este caso, que ni siquiera es un cambio. En este caso, lo que estamos hablando es una modificación de la forma de transaccionar. Es una modificación de la forma de mirar el intercambio comercial. Yo recuerdo cuando era más joven y los que son aún mayor que yo, Clavio y Ingeniero, para ellos era un poquitito más normal tener la pasión por lo que llaman el window shopping, lo que llaman la compra frente al cristal, frente a la vitrina. Eso era algo, sobre todo, muy habitual hasta los años 90, donde la gente salía y era una actividad importante, salir a visitar tiendas. Eso ha cambiado y ha cambiado rápidamente y dramáticamente. Los jóvenes de hoy tienen muchísima pasión y muchísimo interés por lo que llaman el mirror shopping, perdón, lo que llaman el screen shopping, que es salir a comprar en la pantalla. Lo que les interesa es en el ordenador, en el dispositivo móvil, en la pantalla, mirar las tiendas, mirar el comercio, las opciones que puede ofrecer. Y eso tiene una diferencia sustancial con el comercio ordinario de las grandes superficies. Y es que la opción, el catálogo, es muy, 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 es mucho más diverso. Eso hace que tengamos entonces que tomar también otras previsiones para poder, y como decía hace unos días, y ustedes estaban presentes en una actividad que tuvimos con la Cámara de Comercio de San Pedro de Macorís, tenemos que conjugar lo mejor, la virtud del comercio ordinario, conjugarlo con las novedades que trae el comercio, el intercambio de mercancías en las plataformas digitales. Y eso es un reto importante, y es un reto bonito, por lo demás. Sí, ahí creo que tocaste dos de los componentes, pero entonces vamos a volver un poco para atrás. El otro componente es el e-business, el negocio electrónico, que tocaste una parte al principio del comentario, y la otra parte es el comercio electrónico, eso lo vamos a ver más adelante. Pero en la parte del negocio electrónico, que son todos estos procesos que hacen los negocios para ser más digitales, que fue lo que dijiste, lo de B2B electrónico, o sea, negocio a negocio electrónico, negocio a cliente electrónico, negocio entre clientes electrónico, pero también se nos quedó una parte importantísima que la OCTIC ha hecho un buen trabajo ahí, que es gobierno a ciudadano electrónico, gobierno a gobierno electrónico, y ciudadano a ciudadano electrónico. Entonces, sabemos que la OCTIC ha dicho que ya tiene un gran porcentaje de digitalización de los servicios del Estado, por más del 60%, y que ahí ya están llegando los miles ya de servicios disponibles, y esto también, aunque es de parte de, vamos a decir, no es un negocio electrónico, pero es parte de la economía digital. Correcto. Y miren, nosotros, yo fui testigo de excepción del lanzamiento en la UAS del programa Burocracia Cero. La verdad es que, y esa es la filosofía que compartimos desde el gobierno del presidente Abinader, y en el caso particular la gestión del ministro Bisonó también aplica a lo propio. Todo lo que no genera valor, lo que no agrega valor a un proceso, no tiene ninguna utilidad, y nosotros estamos siempre con testes a ir revisando los procesos, a mirar cuáles son los flujos internos a la hora de otorgar un servicio, y lo que, insisto, no genera ninguna virtud, ningún valor, lo sacamos. Y eso redunda rápidamente en, primero, la respuesta fue que al ciudadano. La damos mucho más rápida. Y segundo, eso cascadea también en la dirección de que ese servicio, que muchas veces puede ser un servicio para consumo propio o para seguir avanzando frente a otra entidad del Estado o frente a alguna empresa privada, puede entonces también ser más rápido. Yo creo que en este replanteo, insisto, cambiando de paradigma, hemos caído en la cuenta de que la burocracia tenía una razón de ser muchísimas veces ilógica. Como todo en la vida, hay actividades que se justificaron durante un periodo de tiempo y que pierden validez, que pierden vigencia. Yo creo que hoy todos estamos más, somos más proclives a que todo sea más ágil, más rápido, más diáfano, más transparente, y casi nadie está dispuesto a recibir o a que le impongan un estatus quo de cualquier cosa sin saber por qué se está ocurriendo. Y qué bueno que es así, porque eso también va aparejado a derechos, eso también va aparejado a que tengamos una razón de decidir lo que estamos en el gobierno y también que no se pliegue sin ningún tipo de alternativa el ciudadano. A mí me parece que hay una oportunidad, y rescato lo que decía anteriormente, de conjugar lo mejor de lo clásico con las grandes bondades que trae la economía digital. Pero también nuestro ministro Ramón Barre Fermín y Amite, les quiero expresar que aquí en nuestra institución se han simplificado todos los procesos en cada una de las direcciones que se lleva desde este viceministerio de Comercio Interno. Y lo cual es, como dice, expresa nuestro viceministro, que algo que esté, que no rinda ningún resultado, lo que se ha hecho eliminar, y se han bajado muchos días para así que el usuario que solicita un servicio se sienta mejor. Pero también eso ha llevado a una mejor transparencia. Hoy en día estamos reconocidos como una institución de mayor clasificación en lo que es la transparencia, de manejar una institución del Estado, gracias a nuestro ministro Víctor Bisonó y a todo el equipo y a todos los viceministros que también conforman esta institución. O sea que por ese lado nosotros nos sentimos muy felices. Perdón, queridos amigos e ingenieros, también nuestro director hace un ejercicio de supra humildad. Yo creo que también nuestros directores tienen una labor importante. Una cadena es tan débil como el más débil de esos eslabones. Y yo creo que el éxito nuestro, tanto en transparencia como en eficiencia, como en cumplimiento regulatorio y normativo, en antisoborno. Claro que es mucho más fácil cuando el líder del equipo tiene una visión comprometida, tiene unas ideas muy claras. Pero desde el más humilde de los colaboradores del MIC hasta nuestro ministro, tienen un papel que jugar para que todo esto funcione de manera adecuada, como ha venido ocurriendo. Miren, para contextualicemos quizá en cifras lo que es como está irrumpiendo el mundo digital y como irrumpe la economía también y los servicios digitales. La Dirección de Comercio Interno, desde que nosotros llegamos a esta institución en el año 2020, en agosto, ha emitido más de 23.500 certificaciones MIPIMES, que es la consecuencia de la clasificación MIPIMES. Todas son digitales. Para que los que nos ven tengan una idea, si hacemos un corte de agosto del 2020, hacia atrás, desde la instauración de esta figura, se emitieron menos de 20.000 certificaciones en más de una década. Yo creo que eso es un hito que aplaudir. Y yo creo que también, además de demostrar la celeridad como nosotros damos servicios acá, también es un testimonio claro de que los ciudadanos están con testes cada vez más a utilizar plataformas digitales. Están con testes cada vez más, les es más familiar, les es más común, no les extraño interactuar y poder recibir servicios y solicitarlos en el mundo digital. Y lo propio ocurre en el comercio. Los servicios bancarios han tenido una explosión. Los servicios bancarios digitales han tenido una explosión en República Dominicana. Yo creo que el mundo de las fintech, quizás, ingeniero, puede abundarnos un poquito más. Ha vivido un auténtico aumento, al menos para muchos de nosotros insospechados. Yo pensé que esto se iba, ingeniero, a procrastinar un poquito más, que no iba a tomar cuerpo tan rápido como ha tomado. Sí, precisamente para la directiva 2023-2024, yo soy el vicepresidente de la Asociación Dominicana de Fintech. Entonces tenemos algunas cifras interesantes, incluso fueron dichas por el gobernador del Banco Central en el pasado Congreso de Tecnología e Innovación de Latinoamérica. Por ejemplo, aquí hay 5.9 millones de usuarios de Internet Banking. O sea, la bancarización está por encima del 50%, que ahí sí somos superiores a la mayoría de los países de Centroamérica en bancarización. Estamos por 55, 56% de bancarización. 5.9 millones, dijiste. Pero de cuenta de Internet Banking. Pero la bancarización es más del 50%, cuando en Centroamérica es menos del 50%. O sea, las personas que tienen una cuenta con alguna institución. También aquí hay más de 50 empresas fintech. Perdón, ingeniero, yo quizá como no tengo tanta... La misma visión suya, me ocurre otra pregunta. Tener 50% de bancarización, también eso nos obliga de manera evidente a que sea... A dar más servicio electrónico. Primero, más servicio electrónico. Segundo, a que tengamos niveles mucho más robustos de formalización. Y tercero, a que esos ciudadanos son sujetos del sistema financiero con todas las bondades que traen. O sea, no es tan sencillo como la cifra fría. Es que estamos hablando de ciudadanos que están ahí para la economía, que están ahí para el sistema financiero, y que son evidentemente sujetos de crédito palpables. Sí, claro, porque a través de la estrategia del gobierno hay un plan de inclusión financiera. Ese plan de inclusión financiera pretende llegar a ese resto de la población que no está bancarizada, porque se encuentra muy caro tener el dinero en un banco, muy difícil abrir una cuenta de banco, ¿verdad? Y una serie de barreras psicológicas y reales, por lo cual ellos no quieren tener su dinero en el banco. Entonces, a través del Banco Central y a su pendencia de banco, se han creado reglamentos para que las fintes puedan ofrecer cuentas simplificadas, que solamente con la cédula pueden tener una cuenta de banco, incluso virtual, en el teléfono, y se hace todo el proceso sin tener que asistir al banco. Eso es parte de la economía digital también. Era muy común antes decir, no, yo prefiero estar por debajo del radar del sistema. Sí, porque también se tenía la percepción de que formalizarte, acercarte al sistema, equivalía única y exclusivamente a pagar impuestos. Y hemos visto en la pandemia y en la pospandemia que no es cierto. El despliegue de las ayudas, sobre todo a las pymes del Estado, venía como consecuencia de poder cuantificar quién tú eras, cómo tú eras, dónde estabas. El tema también, el mismo tema impositivo, con las exenciones, con el traslado en el tiempo de los pagos, también así lo determinaba. Yo creo que, insisto una vez más, y perdónenme que sea reiterativo, yo creo que lo que se trata es de que conjuguemos lo mejor de lo que teníamos, que tiene muchísimas bondades con las oportunidades, con el futuro, con lo que viene, con lo que es inevitable, que es la economía digital. Sí, y aquí yo creo que el Ministerio de Industria y Comercio debe jugar un rol protagónico en ese empuje de la economía digital, porque al final lo que regula son los comercios, que son los que deben pasar a la economía digital. Y también, entonces, por ese lado, creo que debe pasar del gobierno electrónico al gobierno ubico, o sea, que todos estos servicios estén en toda parte del país por medio electrónico, sin tener que el ciudadano del comercio trasladarse a un punto físico a lograr la certificación o cualquier otro documento o proceso que desee realizar, debe ser ubico, que esté en toda parte del país, quizá del mundo. Sí, sí. Yo no, mire, yo voy a abusar casi casi de tener a un invitado tan distinguido aquí con nosotros, pero yo no puedo dejar de hacer una pregunta. Yo quisiera que usted, bueno, una pregunta no, que pedirle que nos hable un poquito, sobre todo para los que no tenemos tantísima formación desde el punto de vista de programación, de lenguaje de programación, porque todavía yo siento un poquito de resistencia con algunas, sobre todo los que tienen cada vez menos cabello en su cabeza, a lo que se le empieza a tornar medio gris el pelo, tienen alguna reticencia, tienen alguna, miren con escepticismo el tema de la firma digital. Y a mí me gustaría, y le digo, no puedo dejar pasar su presencia aquí, que no hable un poquito sobre la seguridad que ello tiene, que no hable un poquito sobre la bondad que genera poder, tener, digo, descontado lo del paperless también, de que es una modalidad mucho más sana para con el medio ambiente, pero desde el punto de vista tecnológico, las garantías, las bondades, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaría, primero para entenderlo con mayor amplitud, pero también para, yo sé que se da mucho provecho para lo que no están viendo. Sí, casualmente la ley de comercio electrónico y firma digital de ya de septiembre, ¿verdad?, de 2002, que ya cumplió 20 años en República Dominicana, yo participé en la redacción junto con mi querido Orlando Jorge Mera y con Cadir González del Banco Central, y en ese tiempo creíamos que eso iba a hacer más rápida la adopción, hace 20 años. Sin embargo, estamos viendo que ahora es que está un poco más en el tapete la firma digital. Según la regulación dominicana, tenemos cuatro tipos de firmas. La firma manuscrita, que es la que tiene todo el valor legal, que eso es lo que le importa a los bancos y al sistema judicial. Esa es lo que tiene todo el valor legal. Luego, tenemos la firma digital simple. Esa firma digital simple es cuando uno le da clic, acepto los términos y condiciones, ¿verdad? Sí, 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 claro. En una página web. En el cuadrito que uno, que hace un check mark, ¿verdad? Sí, esa es una firma digital también. Esa es la simple. Luego, perdón, perdóneme, yo quiero, para contextualizarlo, para que todos entendamos, usted puede firmar sin tener que rubricar su nombre para decir algo. Sí, esa es la firma digital simple, ¿verdad? Luego, tenemos la avanzada, que recoge en el momento de la firma elementos biométricos. Te recoge, por ejemplo, te puede recoger la cara, tu voz, la velocidad que tú hiciste una firma, no la firma, la velocidad y la presión que tú hiciste, la hora en que se firmó, ¿verdad? La dirección IP donde se firmó. Y todo eso se encripta y se pone al lado del documento. Y hay que decir, si un juez quiere, lo desencripta. Entonces, tiene cierta validez legal que no es igual a la firma manuscrita, pero es la que yo creo que le conviene al pueblo dominicano, la firma digital avanzada, porque no hay que hacer nada, sino ser uno mismo. No hay que firmar en el momento, ¿verdad? Con su biometría. Y la que es equivalente a la firma manuscrita es la firma digital cualificada, que eso es cuando te tienen que emitir un certificado digital por una entidad certificadora donde te dan un código de periodo de quién eres tú, te cuesta un dinero. Y yo creo que por eso es la más difícil de implementar y por eso hemos durado tanto para que la firma digital sea una realidad en República Dominicana. Entonces, yo he empujado mucho con la superintendencia de banco que la firma digital avanzada sea la que se acepte para todos los servicios bancarios financieros y para la firma de contrato. ¿Por qué? Porque el usuario no tiene que hacer nada, no tiene que pagar nada, ni tiene que ir a probar que él es a una entidad certificadora, sino que lo firma con su persona. Entonces, ya la superintendencia de banco aceptó eso y emitió una resolución donde se admite la firma digital avanzada para firmar los contratos financieros. ¿Usted algo nos está diciendo, ingeniero, que Claudio y yo podemos salir a decirle a la gente que no hay problema? ¿Eso es seguro? Eso es totalmente seguro porque en la firma digital cualificada, la más segura de todas, usted tiene que ir a un sitio, van a ver qué es usted, van a verificar sus cédulas y le va a dar un código que prácticamente es irrompible. Todo se puede romper, pero prácticamente es irrompible. Claro, bueno, también la manual también la pueden... Sí, y con ese código usted se lo adhiera a través de un software, a un contrato, ya esa es su firma digital cualificada. Pero la avanzada es, como ya le dije, recogiendo toda su biometría, encriptándola y poniéndola en el documento, que también es difícil de romper y solamente se abriría mediante la orden de un juez para probar que fue usted quien firmó. Ok, perfecto. Hay algo también sumamente importante que cuando uno habla con comerciantes y personas que hacen grandes negocios, es sobre la seguridad del negocio, del comercio digital. Nos gustaría que no hablara de eso. Mira, lo que pasa es que para alguna persona solamente es de boca a la seguridad y la importancia de la seguridad. Y al final, ellos terminan aceptando cosas por WhatsApp, que no tienen ninguna seguridad, y terminan aceptando órdenes por teléfono, que no tienen ninguna seguridad también, o por un papelito. Entonces dicen, no, que yo no creo en lo informático. Pero hacen todas las cosas para que le lean su tarjeta de crédito. En una estación de gasolina se la pasan al mesero. Esos son problemas de seguridad reales. En informática, tú sabes que tiene que ser un super hacker para hackearte tu comercio electrónico. Pero es un tema de percepción, Mito. Es de percepción, porque siempre el elemento informático va a ser más seguro que lo que usa la persona normalmente. Claro. ¿En dónde te hacen los fraudes de la gasolina, por ejemplo, en tu tarjeta de crédito? Tú le das la tarjeta a una persona y ellos van por ahí. La escanean. Y la escanean y la leen. Sí, eventualmente. Entonces, tú se la pasas al mesero en el restaurante y vas por ahí y te la leen. Pero si tú pagas a través del código QR, el mesero no puede ver nada. Ni nadie, solamente tú y la máquina. Hay un vector menos de fuga, de esa información digital que tú tienes. Sí. Si tú lo haces directo. Yo creo que el comercio electrónico es muy seguro. De hecho, en Black Friday, aquí se gastaron el año pasado 8 mil millones de pesos en tarjetas de crédito. Muchas de esas compras por internet en Amazon, eBay. O sea, que aquí la gente sí confía. Lo que pasa es que los fraudos que se le hacen a los comercios locales, que tal vez por eso tienen más miedo, son por lo que se llama ingeniería social. Es que engañan a un dependiente o a una persona para que haga algún acto fraudulento y se lo atribuyen que es a lo electrónico, pero en realidad es a la persona. Pero también hay comercio de social media, que hacen comercio a través de Instagram, de Facebook y cosas así. A esos comerciantes, vamos a decir pymes o micropymes, que venden a través de WhatsApp y de Instagram, lo que se les recomienda es que usen una tecnología que la ofrecen las compañías locales, que se llama el enlace de pago o botón de pago. Buenísimo eso. Eso sí. Usted se registra ya sea con Azul, Carnet, con GCS. Le dan un enlace que usted se lo manda a la otra persona. Y cuando a la otra persona le da, lo que le abre es la página de la institución que hace la valenciación de la tarjeta de crédito y ahí uno paga. O sea, que ahí nadie vive su tarjeta de crédito y puede hacerlo de forma segura. Entonces, esa es la solución para lo que venden por Instagram y por redes sociales y por WhatsApp. Bueno, pues, Mite, nosotros realmente nos gustaría que nos diera a los amigos que están a través de las redes, a través del mic, una expresión de seguridad de que sí se puede hacer comercio electrónico, que vamos a creer en el comercio electrónico, que tengamos fe. Con razonable seguridad, ¿verdad? Con razonable seguridad. De esa forma, tanto usted, Mite, y nuestro viceministro culminemos este conversatorio tan interesante que hemos tenido donde vamos a fortalecer ese vínculo de usuario y comercio que cada día sigue creciendo y que la gente tiene fe en nuestro país. Bueno, yo creo que más que la seguridad es dejar de ganar dinero. Primero, nosotros tenemos una competencia mundial con Amazon y eBay que están tomando ese comercio electrónico que la gente de aquí, los comercios locales, tienen miedo de ofrecer, pero entonces se quejan de que compran afuera. Si usted no quiere vender por Internet, se está pidiendo esa generación nueva que solamente compra por pantalla. Entonces, yo creo que el principal elemento para el comercio electrónico dominicano es que la gente va a dejar de ganar dinero, su negocio va a desaparecer, como pasó en la pandemia. El negocio que no estaba preparado para vender Internet, ¿qué tuvo que hacer? Cerrar. Entonces, yo creo que más que seguridad, es la oportunidad de ingreso y de venta a la nueva generación que solamente compra por el móvil y por pantalla. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Hay una gran diferencia entre los tiempos en donde los abuelos, los padres le ponían sus mejores vestidos y ropa a sus hijos para ir los domingos a mirar a la plaza, al establecimiento para hacer una actividad social. Las actividades sociales son de otra índole hoy. Yo creo que abstraernos de esa realidad que impone el comercio digital, sobre todo por la pluralidad, la competitividad que genera tener unos canales robustos de comercialización en las redes, no tiene ningún valor agregado estar de espaldas a ello. Yo insisto en lo de la seguridad porque siento que al margen de lo meramente factual, la percepción de una parte que cada vez es más menor de la sociedad, sigue girando en torno a tener alguna aprehensión con la compra. Definitivamente yo me quedo en este conversatorio, además de la generosidad con que un experto como el ingeniero Mitter nos comparte sus conocimientos hoy. Me quedo con que el comercio digital es el futuro, que es seguro y de que hay todo un mercado, no de República Dominicana, mundial al que los comerciantes pueden acceder si empiezan a apuntalar sus negocios en función de las redes. Pero no sin antes, quiero despedirme de ustedes, comprometiendo al ingeniero que nos acompañe en una o en unas próximas ocasiones aquí para tocar temas de interés. Ingeniero, yo agradezco en nombre del ministro Bisonó, de Claudio, mío, de todos los colaboradores nuestros acá en el ministerio, su tiempo. Agradezco superlativamente la deferencia que nos ha transmitido, intentado explicarnos lo que probablemente para usted es muy obvio, pero para los que somos un poquito más profanos en esto, no nos es tan claro. Gracias y desde ya le extiendo la invitación para que sigamos haciendo esto de manera recurrente porque la verdad que yo estoy seguro que aportará muchísimo a quien nos ven y a nosotros mismos. Bueno, muchas gracias. Le doy las gracias a los amigos que también nos ven a través de la plataforma del MIC, en nombre de nuestro ministro Victorito Bisonó, que está comprometido con el comercio digital, con las buenas prácticas que se hagan de forma leal, transparente, y a usted por guiarnos por ese camino de las buenas prácticas, junto con nuestro viceministro que está comprometido con la transparencia también. Gracias a todos y nos vemos en una próxima con nuestro amigo Mite. Pronta y próxima, ¿verdad? Pronta y próxima. Muchísimas gracias.